de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud TV Cartago Digital Deportiva Ya voy a conversar con los demás muchachos, bienvenidos a TV Cartago Qué paradón ese muchacho Buena, buena esa, sí, para eso estamos trabajando, entrenamos muy duro entre la semana Entrenamos bastante duro, gracias a Dios se nos dieron las cosas Uno aporta el granito, uno aporta un granito Todos los compas pusieron un esfuerzo brutal hoy Y ahora pensar en la otra semana, ya A empezar a trabajar, ¿verdad? Empezar a trabajar, sí Si estábamos trabajando fuerte, creo que ahora hay que trabajar del doble, el triple Porque ya estamos, ya están quedando los mejores equipos, mejor preparados y todo Entonces yo creo que vamos para adelante echando fuerte Bueno, muchas gracias Gracias muchachos Amigo Arroyo, entró en un minutito en la parte complementaria Hablábamos al inicio de la transmisión Ya que si jugaban iba a poner ganas al partido Claro, como todo, vale que jugamos unos minutos Pero gracias a Dios que el grupo está muy unido Entonces cuando uno entra lo apoyan mucho y trata de entrar en el grupo Y muy bien por todos, porque todos aquí aportamos el entrenamiento Y aquí vamos, superando fases Y con ayuda de Dios que el grupo está muy unido Y eso nos va a ayudar mucho Y esperar el siguiente rival, que es la rifa A ver qué va a pasar Ok, gracias Arroyo, ya voy a hablar Gracias Arroyo